Mátalo, mátalo, véngalo, véngalo Ya no tengo batería de lenta Ahí, está dentro, está dentro, se ha metido Está suyo, güey ¡Construye! Ni cagando Ni cagando ¡No! ¡No! ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? ¡Volado, fucamado! ¡Volado! ¿Qué haces, huevón? ¡No! ¿Cómo no le das? ¡No! ¡Volado, fucamado! ¡Joder! ¿Cómo no le daban, huevón? ¡Qué daban! ¡Atrás de su espada! ¡Ele ha fallado como a Tren! ¡Ups, huevón! ¡A la mierda, huevón! ¡No! ¡Fueralo a Diego! ¡No le daban perdida para verlo! ¡HHHH! ¡No le daban a mierda, huevón! ¡Qué daban perpetuos! ¿Qué acabo de corduos? ¡Es que los ruidos tu compañero! ¡Ah, Mar, paturo! ¡Qué huenda, huevón! ¡Es decir! ¡Lo estoy siguiendo, hijo de puta! Puta, está acabón Uy ¡Fueralo! Ese es una mierda Ah, tres mierda, son tres huevon Ah, la mena, es un dios que yo voy Es un dios huevon, ¿has visto? Qué huevon, la pincha, su madre Una huevada de ráfagas No Ni cagando, hay un tigme en mi casa Ya voy contigo, ya me voy corriendo Ven, ven No, no sé si bajar, están abajo o no Tengo una de ráfagas o no jodas Voy contigo, voy contigo Ya sabía, ya sabía Ah, hijo de puta, me están esperando Me están matando con pistola Se fue, se fue, se fue, se fue Era un negro pelón Uy, hijo de puta Está abajo Maldita perra Falta otro, son dos Me maté el negro Pero hay un trauma Arriba Se manó jaja Granada Son dos Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, qué falso, weón Qué mierda Agárrate vendas y corre porque hay gente Estoy mitad a mitad Estoy viendo lo que pasó en En la Champions Buena Puta, pero no tiene escudo Cuidado, creo que tiene sniper Sí, sí Pendejo, este va a meter uno No Qué raro Es bueno No Alame No salga No salga No salga No salga No salga Trabajamos No salga Vamos, no salga No salga No salga No salga No salga ¿Puedas? Al tu costado, blabón Falta otro Kroh Mierda, son dos ves? Te quieren hacer la vieja comisión Bazuca abajo Métete, métete esa hueva al toque Era, la parte de los dos que estaba midiendo, había una torre por allá Huevón, ala men, 266 Que buena, la buena Y luego el perdón finalmente De hacer el escenario de Cristiano Ronaldo a 4 minutos No, 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 no No, no, no ¡Garen Bale! ¡Garen Bale! ¡Garen Bale! ¡Garen Bale! ¡Garen Bale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!